Desde hace un año y tres meses, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Fundec mantiene un módulo de orientación frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, integrantes del colectivo se turnan de lunes a sábado en este módulo, que consta tan solo de una mesa, una silla y un toldo para protegerse del sol. Las personas que llegan a este punto reciben información de cómo buscar a sus seres queridos en el servicio médico forense. Pues más que nada piden información, qué es lo que se debe de hacer, a dónde ir y eso es a lo que nosotros les ayudamos un poco, porque pues nosotros ya pasamos por más que nada por esta situación. Erika Reyes Navarro busca a su hermano Diego Rafael, quien fue raptado cuando tenía 33 años por sujetos armados, el 13 de agosto del 2020 dentro de su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe en Tlajomulco. Pues prácticamente fue a las 4 de la tarde, a plena luz del día y fue una sustración pues más que nada forzada. Él estaba en su horario de trabajo, de hecho estaba trabajando y solamente lo que platica su pareja, que llegaron por él y unas personas que se identificaban que eran de la fiscalía. Desde ese día lo ha buscado en el CEMEFO, en Tlaquepaque, así como en diferentes municipios del interior del estado, pero hasta el momento no hay una sola pista de su paradero. Pues en fiscalía le da seguimiento, pero en realidad no hay respuestas. No. Nada, hay cámaras y todo, todo eso ya lo hemos checado, pero en realidad no hay respuestas, quedas igual. Román Ortega, Meganoticias.